ok mi familia acá estamos con otro video mas y este espero se disfruten los videos y pues ya les di el horario ya les di la temperatura no la he dado se les voy a dar nunca se las doy pero esta vez se les voy a dar bueno esta bien entonces acá en Nueva York esta 46 grados y estamos nublados ok familia acá estamos de vuelta con otro video mas espero que disfruten los videos espero tambien que tengan un feliz y bendecido fin de semana ya estamos el sábado pues ayer no grabé era viernes y el cuerpo lo sabia es sábado y el cuerpo lo sabe asi es que los que quieran disfrutar pues vayan disfruten sean felices sonrian pero ya saben si toman no manejen si manejan no tomen yo ya maneje hoy no trabaje hoy me fui temprano a hacer unas compras que me hacían falta aqui en la casa y entonces pues ya saben eh que voy a hacer no voy a salir pero voy a disfrutar aca en mi habitacion en este cuarto muy acogedor y aunque no les guste a las envidiosas me vale mejor para que se endulce su pinche vida besitos envidiosa bueno mi familia déjenme decirles que tengo otros ricos temas de los que vamos a hablar pero ahorita en este instante en este momento quiero decirles a ustedes que pues la daniela la hermana de la yaqueline esta pasando por separacion miren ustedes saben que todo lo que se dice aca es porque alguien les aventó alguien se los dijo pero para que vamos a decir tanto los tiktok tambien de la daniela lo dicen todo quieren saber los tiktok la cuenta de tiktok de la daniela pues esperen que en el final del video les estare diciendo por el momento quiero decirles que ella hizo un en vivo exactamente a la una de la mañana hora de guatemala con los ojos super hinchados donde llora de tanta infidelidad de tanto cuerno y es que el hermano el carlos no hace absolutamente nada ustedes no miran cuan tucucurrucucu y arrumaquito se hace el narizotas con la meches pues si a la meches le gusta la mecha y encendida fíjense familia déjenme decirles ella dice que tiene un dolor de oido pero en un en un con un dolor hacer un en vivo pues no yo no le creo nadie le cree esta no se si ustedes le creen familia pero fíjense yo creo que el dolor que la pobre daniela estaba sintiendo es el palpitazo de los cuernos que le está dando narices ella no es feliz yo lo dije ellos van a terminar separados y es que la daniela nada más por el parentesco por aparentar vive con ese hombre pobre pobre porque siempre sale llorando los tiktok que ella hace son directito para él y vean le preguntaban en el en vivo que ella que hacía que donde que donde estaba el Raúl o sea el narizotas y ella decía durmiendo pero por ningún lado se miraban me imagino que ella lloraba porque el plano era tarde y no llegaba a dormir pero ella tiene la culpa por no darse su lugar simplemente no se da su lugar ahí es donde el Carlos debería de ver agarrado y casar a la hermanita pero como él no hace absolutamente nada fíjense familia le dicen a la Daniela no sabe ni hablar le dicen a la Daniela la Daniela dice que hacen alguien que me acompañe y le salió una ahí y le dijo aquí terminando de trabajar y la Daniela contesta así con ese su habladito de ñonita ñonita dice a la que hora es allá pues a la que hora es allá pues como ñonita porque ella cada que habla hace y verdad familia es que esa patoja la tiene muy consentida la jejena ella era la consentida de la casa es como en esta casa la consentida en esta casa aquí es mi hija entonces pues ella es la consentida de la jejena solo de la jejena porque si la quisiera tanto el hermano el que más roba pues ya le hubiera hecho una casa con su dinero ya la tuviera bien y le dijera mira deja ese hijo de 70 mil putas pégale una patada por el fondío y mándalo al vil infierno ella contestaría así con un ruidito que siempre hace y las manitas las tira para arriba abajo ustedes no pueden ver lo que pasó la única que ve es mi hija y se ríe para las que nos odian se ríe envidiosa maldita envidiosa familia las amo a todas ustedes que son parte de mi vida de mi corazón y de mi familia las amo esto que digo por esta pantalla ya sabe a quien se lo digo envidiosa pinche envidiosa pinche envidiosa maldita envidiosa te va a quedar la trompa más que que toda porque te pones brava porque nadie te ve pinche envidiosa de mierda envidiosa cara de torta envidiosa miren familia quiero decirles a todos mis hermosuras que cada día ustedes me hacen la vida más feliz anda una chinche envidiosa que casi deja el hocico más guango de lo que lo tiene sufriendo porque yo existo y no se da cuenta que ella es la que anda robando oxígeno a la sociedad envidiosa envidiosa miren mi familia bonita gracias de verdad de todo corazón me hacen eternamente feliz super feliz aunque la jeta caída ande adolorida y diga que no me aman nosotros nos amamos ustedes yo mi hija siempre hablamos de ustedes y aunque le duela la envidiosa envidiosa aunque le duela la pinche envidiosa que siempre está atenta a mis videos para ver que medio habla para sus cinco personitas que la ven una pareja de indios solo cinco la ven envidiosa bueno mi familia vean ustedes quieren ver a la pobre daniela que sufre de amor sufre por su taleguita y sus huevitos de agua pues ahí les dejo el tistos de ella el tistos de ella es danielita guión cincuenta veintidós vayan ustedes mismos vean lo que ella tira es porque ya no vive con el narizón verguita huevito de agua envidiosa pinche envidiosa ay como gozo con lo que sufrís que está caída mira para un lado familia bonita déjenme que les digo que viene otro buen video y ya saben de qué voy a hablar así es que cuídense y a mí me hace feliz con lo que ella sufre entonces ya va a ser un subideito para sus tres casi que comentan el canal que nadie ve el canal que nadie ve envidiosa no no no